si grabame wey para que vea mira carnal ya está lista ya está lista grámalo ya abajo para enseñarle a mi carnal como se arregla esta pinche pipa acabamos de verguear la pinche pipa digo la pinche esprinca vamos a hacer este pedo es muy fácil te la voy a poner así para que te mire con la máquina para que mire que la máquina la de dios para tratar para la verga ya wey y trateada es grabando como pegar pipa en 5 segunditos que pongan verga porque todo el pinche tiempo voy a andar aquí como maximiliano? a mi me dicen a mi no me digas que yo no voy a andar contigo yo voy a andar haciendo otro jale eso es todo y a ti me gusta que chinguemos entonces lo que vamos a hacer vamos a pegar el puto cople vamos a pegar el puto cople esta para la riata pero ahi se va caliente porque es hora la verga es viernes y vas a llevar a Eduardo al dealer va a llevar la troca que verga lo va a llevar si se mocha a lo mejor chanza uno es que tiene que llevar la troca quien lo va a ir a levantar pues es que lo va a levantar el patrón el que lo mando wey ya no van a estar pues eso si lo llevamos nosotros wey lo llevamos al pinche a la cantina porque la vieja lo chingue el pinche pie pata dura wey entonces lo que vamos a hacer va a hacer este pinche pedo aqui entra masito mira te digo que el pinche pecho no es verdad ok entonces esta arriba delgazo de cuidado no nos van a chamequear con la camioneta wey ahi esta verga este hizo quedando con guantes wey imagínate es que no me gusta el pinche madre esa que te se chinga bien gacho el pinche se chinga bien gacho el pinche olor al pinche glue ahi lo tenia los donos donde lo metaste aqui lo dejasare wey donde lo dejaste wey no yo no lo agarre echate las garras arriba wey se te puse los trae yo te los puse ahi tu los moviste para alla ayudanditos no mas como que tu los metiste debajo como agarraste el otro todo el tiempo todo el tiempo no van a hacer ahora max nada quien sabe no van a hacer nada wey van a pistear ahora no no wey voy a la turba voy a querer que venga a jalar con el mañana wey que chingo no van a jalar nadie wey voy a llover wey me hablo el wey que se dijo el guacho no no me hablo no mas le voy a hablar porque la lepre no me canso le voy a hablar ahorita verdad si no luego si no voy a hablar con el si no luego me va a hablar israel si va a trabajar israel me va a hablar mejor me va a hablar simon que si cachetar simon que si no israel luego si me habla que dice la israel dejamonos agalar wey simon deja ver si se doble esta puta pipa wey si mira que esta muy cabron wey para doblarla va a estar bien pelada wey para doblar esta pipa eh ya puedes borrarle la verga ya 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 lo pago no todavía no pero no me estas diciendo ya te lo voy a decir ya te lo voy a decir mira déjale corto un poquito mas esta madre no mas con que quede un poquito corto tomo no pasa nada tomo lo mejor mueve la esa mueve la para arriba para arriba y para abajo wey porque no este por el cuarto simon que si que si no al chico no se la 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 no se la 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 a ver wey y dame levantarle que tantito entonces ya déjalo ya guardalo porque yo no necesito que me ayude aquí